está grabando correctamente creo que sí sí no seguimos hemos salido bien de hora pero no vamos a llegar a la playa quiero decir cuando sale el sol aunque tampoco es 100% seguro que lleguemos porque estamos un poco regular un poco de coma sacaremos, está bien ahora hasta ahora porque no hay gente y si está fresco no hace calor todavía no, me molesta no hago de memoria el camino pero no tiene mucha pérdida aquí aquí cogemos el desvío del carril bici y el mismo carril bici a ver espérate que tiene dos y el mismo carril bici pues hasta el final, a ver si lo vemos a ver, es por allí tenía que haber salido un poco antes pero casi me he quedado en la cama pero es el último día, bueno mañana todavía a casa a ver aquí el semáforo este, si no va a joder o qué viene este por aquí que tiene rojo, tiene rojo tiene rojo pues pongamos para nosotros, a ver ¿no? a ver es el otro carril bici este no, el otro este sí, sí, este sí que es aquí está pues este tirar hasta el final no sé cuánto era este lleva a la playa ya mañana nos vamos posiblemente mañana por la mañana haga otra carrerilla sacando planos de las calles, callejuelas y aquí, aquí hay poca cosa que grabar estos carriles bici bastante rato se nos cae escapa el sol pero bueno y ahí podemos hacer un balance ya de esos días regular regular en en el total porque ha tenido lo bueno y lo lo decepcionante si coge solo lo bueno, bueno que también es un sistema o sea ha tenido cosas buenas que ya salgo ¿no? y lo malo tampoco ha sido no ha sido malo, ha sido decepcionante vamos regular de piernas regularcillo buen carril bici, tío y voy por el carril porque no tengo no tengo las piernas la tierra pues por aquí vamos a parar la grabación porque no hay nada interesante luego volvemos a ver un poquito de cielo que creo que sale bien y poco más ya está no hay nada no hay nada